Hola que tal, hoy vamos a ver preparación de algunos buffers que sean del estilo monoprotónicos y bueno, esta es la segunda parte de buffers monoprotónicos y en la anterior hemos visto que el grado de protonación de un ácido débil depende mucho del pH la forma desprotonada o base conjugada de un ácido débil corresponde a la sal metálica de dicho ácido y que la relación de ácido base que tenemos depende de la... bueno, se puede predecir con la ecuación de Henders-Hasselbach que es pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de la sal metálica entre la concentración del ácido y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los buffers el primer ejemplo es aplicado a la biología molecular y dice lo siguiente los buffers de acetato son de los más empleados en la biología molecular y uno de los que se utiliza mucho para hacer las mini preps es el que se hace a partir de acetato de potasio a una concentración de 5 molar y el pH que tiene es de 5.1 entonces hay que realizar los cálculos para conocer los mililitros de ácido acético y los gramos de acetato de potasio que se requieren para preparar 250 mililitros de este buffer y bueno, entonces los datos que tenemos son los siguientes tenemos que vamos a preparar un volumen de 0.25 litros la molaridad es de 5 molar, el pH es de 5.1 los datos del ácido nos tenemos que ir a alguna tabla de seguridad de los ácidos o algún dato industrial vemos que la densidad es de 1050 kilogramos sobre metro cúbico el peso molecular es de 60.05 gramos sobre mol su pureza es del 99.8% el PKA es exclusivo del ácido, no depende nada de la base entonces el PKA es de 4.75 la base o sal metálica que se utiliza tiene un peso molecular de 98.14 gramos sobre mol y una pureza del 99% entonces la fórmula que debemos de comenzar a usar es esta la molaridad de la sal metálica más la molaridad del ácido me da la molaridad total entonces si yo quiero conocer la molaridad de la base es igual a la mol total menos la mol del ácido sustituyendo ese valor en la ecuación de géneros Hasselbach tenemos lo siguiente entonces en vez de poner la molaridad de la sal metálica ponemos la molaridad total menos la molaridad del ácido seguimos despejando el PKA pasa al otro lado restando queda nada más el logaritmo de esta relación este logaritmo pasa al otro lado como base base 10 entonces esto que está como base se convierte en potencia y entonces queda así 10 elevado a la pH menos el PKA todo esto se convierte en potencia y todo esto queda ya libre entonces este término que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando quedando de esta manera este término que está restando pasa al otro lado sumando quedando así entonces aquí el mínimo común múltiplo o factor común es la molaridad del ácido entonces lo sacamos con factor común entonces aquí queda la molaridad del ácido que multiplica a 1 y la molaridad del ácido que multiplica a 10 elevado a la pH menos PKA aquí está y esto es igual a la molaridad entonces ya para conocer la molaridad nada más todo este término que está multiplicando pasa dividiendo quedando de esta manera ahora sí aplicando esta ecuación podemos conocer este las cantidades que vamos a utilizar entonces aquí tenemos la ecuación sustituyendo los valores entonces la molaridad es de 5 que es lo que necesitamos el pH es de 5.1 aquí está y el PKA habíamos visto que era de 4.75 entonces siguiendo el despeje entonces 5.1 menos 4.75 es .35 10 elevado a la .35 nos da 2.23 2.23 más 1 nos da 3.23 y aquí está ahora dividimos 5 entre 3.23 y nos da de 1.54 entonces esta es la molaridad del ácido entonces ya nada más para conocer la molaridad la molaridad de la base entonces es 5 menos 1.54 y 5 menos 1.54 entonces nos da 3.45 la suma de estos dos nos tiene que dar 5 y bueno ya con estos datos o entonces para calcular la masa de la base que vamos a utilizar partimos de esta ecuación que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen en este caso es el volumen del buffer que vamos a utilizar y el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular entonces para despejar la masa estos dos el peso molecular y el volumen del buffer están dividiendo entonces van a pasar al otro lado multiplicando entonces queda así la masa es igual a la molaridad del buffer por el peso molecular por el volumen del buffer esta molaridad en específico como es la de la base conjugada que nos interesa es decir de la sal metálica que este es el acetato de potasio lo sustituimos aquí como el a menos y entonces quedando ya de esta manera ya nada más tenemos que dividir entre la pureza para que quede bien y entonces ya nada más sustituyendo entonces habíamos quedado que a menos vale 3.45 el peso molecular es igual a 98.1 el volumen es de 0.25 litros y la pureza es del 99% entonces aquí se eliminan moles con moles y litros con litros y ya nada más la masa queda en gramos ahora para calcular el volumen del ácido es un procedimiento similar nada más que aquí hay que deshacernos de la masa y sustituirla por un volumen entonces ocupamos la ecuación de la densidad es igual a la masa sobre volumen en este caso es para el ácido entonces despejando la masa es igual a la densidad por el volumen entonces sustituyendo esta densidad por este volumen aquí queda así densidad por volumen del ácido es igual a la molaridad peso molecular volumen del buffer entre la pureza lo que nos interesa es el volumen del ácido entonces esta densidad va a pasar dividiendo y como está dividiendo multiplica la pureza entonces ya nada más sustituimos los valores entonces aquí es esta molaridad es la molaridad del ácido entonces es 1.54 que es la que habíamos calculado mol por litro el peso molecular del ácido 60 gramos sobre mol el volumen del buffer que es de 0.25 litros entre la densidad 1.5 gramos sobre mililitro y la pureza del 99.8% este 1050 kg sobre metro cúbico transformado a gramos sobre mililitro es 1.05 y entonces ya nada más eliminamos unidades y nos van a quedar nada más los mililitros de la densidad que es 22.11 mililitros vamos a ver otro ejemplo también aplicada a biología molecular también va a ser de acetato aquí en este vamos a preparar ahora acetato de sodio 3 molar un pH 5.2 este se utiliza para lavar el RNA para eliminar sales para lavar el RNA bueno cabe mencionar que debe estar adicionado con beta-mercaptoetanol para inhibir las RNAs así no se va a degradar el RNA pero bueno vamos a preparar un volumen de 0.1 litros o sea 100 mililitros los datos que tenemos son los datos del buffer que es 0.1 litros la molaridad de 3 mol sobre el litro el pH de 5.2 los datos del ácido son exactamente iguales nada más que ahora sí cambiamos el acetato de sodio el peso molecular es de 82.03 gramos sobre mol y su pureza es del 97% entonces nuevamente aplicando la fórmula de la molaridad del ácido la molaridad total es de 3 moles sustituimos también el pH que es de 5.2 menos el pK que es de 4.75 entonces 5.2 menos 4.75 es 0.45 10 elevado a la 0.45 nos da 2.8 2.8 más 1 es 3.8 3 de la molaridad entre el 3.8 que nos está resultando aquí abajo nos da 0.78 entonces ya nada más para calcular la molaridad de la base de la A- es igual a 3 menos 0.78 y esto es igual a 2.21 con esos datos ya los tenemos aquí en la molaridad del 2.21 de la base conjugada y del ácido de 0.38 procedemos a calcular la masa entonces la masa de la base quedamos que se calculaba con esta fórmula sustituyendo el 2.21 de la molaridad de la base el peso molecular de la sal metálica es de 82.03 el volumen de 0.1 litros y la pureza del 97% entonces esto nos da una masa de 18.72 gramos que se requieren ahora para calcular el volumen del ácido ya habíamos visto que era con esta fórmula sustituimos la molaridad del ácido que es de 0.78 el peso molecular de 60.05 el volumen de 0.1 litros la densidad de 1.05 gramos sobre mililitro y la pureza entonces nada más nos van a quedar mililitros y son 4.5 ahora para ver la relación que vamos a presentar es la siguiente esta es la concentración del ácido que vamos a tener de acuerdo al pH y esta es la concentración de la base de acuerdo al pH vemos que alcanza el equilibrio del 50% exactamente en 4.75 que es aquí donde está el pk entonces vamos a tener el 50% tanto de sal como de ácido y al aumentar el pH entonces el ácido su concentración tiende a bajar y la base tiende a aumentar el pH que nos interesa ahorita es de 5.2 entonces aquí es 5.2 esta es la línea entonces vemos que la composición de la base aquí es de un poco más de 0.7 y la composición del ácido es de poco menos de 0.3 para corroborar esto lo que hacemos es dividir la molaridad del ácido entre las moles totales entonces son 0.78 entre 3 nos da 0.26 y es la molaridad que tenemos aquí la molaridad de la base que es de 2.21 entre 3 nos da 0.73 que es la molaridad que nos marca aquí esta gráfica se recomienda hacer al final para corroborar los cálculos y ver que realmente los datos que estemos obteniendo sean fidelignos porque algún error sobre todo como involucra logaritmos y potencias un error muy pequeño puede llevar a un error bastante marcado que se salta a la vista luego en la gráfica y bueno entonces aquí están los valores 0.73 que está aquí y el 0.26 que está acá vamos a ver un tercer ejemplo este aplicado a bioreactores y dice un bioreactor de 200 litros se utiliza para producir ácido láctico el microorganismo que lo produce se ve inhibido a un pH menor de 3.5 entonces si el si el microorganismo está produciendo el ácido láctico a una razón de 3 gramos de ácido por gramo de célula por día y el microorganismo tiene una densidad celular de 2.5 gramos de células por litro hay que calcular el flujo de bicarbonato de sodio al 10% en relación más a volumen que se requiere para mantener el pH a un mínimo de 3.5 entonces lo primero que hay que hacer es ir a una hoja técnica sacar los datos del ácido láctico y del acetato de sodio entonces la reacción que se va a realizar es la siguiente este es el ácido láctico reacciona con el bicarbonato entonces se va a formar lactato de sodio más CO2 más agua entonces los datos del buffer son 200 litros que es el volumen del biorreactor la densidad de las células 2.5 gramos de células por litro que estaba aquí arriba la tasa de producción del lactato que escupé y es 3 gramos de ácido láctico sobre gramos de célula por día el tiempo que vamos a requerir es de 24 horas porque está referido esto a días el pH que necesitamos es de 3 ahora los datos del ácido su peso molecular es de 90.08 gramos sobre mol tiene un pk de 3.86 ahora los datos del bicarbonato el bicarbonato tiene un peso molecular de 84 gramos sobre mol y la pureza que está reportada aquí es del 10% porque es una solución de más masa volumen entonces aquí están nuevamente los datos la fórmula de la que vamos a partir es esta esta fórmula como es de fermentaciones tienen que ir a las presentaciones anteriores que habíamos visto de producción de metabólitos la ecuación de Ludeck trata mucho sobre esto pero bueno vamos a sustituir los valores entonces la tasa de producción del metabolito con respecto al tiempo es igual a Qp por x por el volumen entonces sustituyendo los valores Qp habíamos quedado que era 3 gramos de ácido láctico sobre gramos de célula por día la densidad celular es de 2.5 gramos de células por litro el volumen es 200 litros eliminando unidades entonces nos quedan 1500 gramos de ácido láctico por día ahora transformándolo a mol entonces nada más dividimos entre el peso molecular y es 1500 entre 90.08 y entonces vamos a tener 16.65 moles de ácido láctico por día pero lo necesitamos a horas entonces para transformarlo a hora nada más dividimos entre el factor de conversión que es de 24 horas por día entonces día con día se elimina y nada más van a quedar las horas y entonces se está produciendo a una razón de 0.6938 moles de ácido láctico por hora ahora esto como ya está referido es una velocidad de producción entonces esta es la concentración que vamos a tener literalmente como es la molaridad las moles totales no la molaridad son las moles totales referidas al tiempo entonces se están produciendo 0.69 moles por cada hora es lo que se va a requerir y entonces como es esta molaridad ahorita ignoramos el tiempo nada más decimos que son las moles totales entonces como habíamos visto en la presentación anterior esta molaridad es igual a las moles del ácido más las moles de la base y se pueden manejar moles o molaridad cuando el volumen es constante como es este caso que el volumen va a ser 200 litros entonces las moles o molaridad es lo mismo entonces las moles del ácido es igual a los 0.69 que habíamos visto menos las moles de la base entonces ahora ya teniendo este dato vamos a sustituir la molaridad aquí en la fórmula 0.69 entre 10 elevado a la 3.5 que es el pH que requiero menos el pKa que es de 3.86 entonces esto nos da un valor de menos 0.36 10 elevado a la menos 0.36 nos da 0.43 0.43 más 1 nos da 1.43 entonces dividiendo 0.69 entre 1.43 nos da 0.48 este valor lo sustituimos en la ecuación para despejar la concentración de sales y entonces el número de moles de la sal metálica es 0.69 menos 0.48 y entonces el número de moles de sales es de 0.21 y bueno ahora reescribiendo la ecuación de la neutralización es el ácido láctico más el bicarbonato nos da el lactato más el bióxido de carbono más agua entonces el rendimiento de la sal con respecto al producto son las moles del sustrato o sal que estamos buscando entre las moles del producto en este caso nuestro sustrato es el bicarbonato y el producto es el lactato entonces la relación molar que estamos buscando ahorita es una mol de bicarbonato que es lo que vemos que se está formando por cada mol de lactato que está perdón que se está formando perdón estamos requiriendo una mol de bicarbonato para formar una mol de lactato entonces esta relación es de 1 para la mayoría de los ácidos monoprotónicos esta relación siempre es de 1 en ácidos biprotónicos y triprotónicos y así esta relación difícilmente es de 1 por eso aunque para monoprotónicos es un poco redundante más adelante lo vamos a tomar porque si es importante para ácidos más complejos entonces la molaridad para calcular la masa perdón la masa del del bicarbonato que requerimos es igual a las moles de la base por el peso molecular por el volumen entre la pureza ahora en este caso el volumen de buffer ya no nos interesa ¿por qué? porque ya estamos manejando moles totales no molaridad entonces ya ahorita no nos interesa el volumen del buffer este valor es sustituido por la relación molar que habíamos calculado antes y ya nada más sustituimos los valores entonces la cantidad de sal que vamos a necesitar con respecto al tiempo es igual a las moles de sal que se requieren formar que es de 0.21 moles de lactato por hora por el peso molecular del bicarbonato que es 84 gramos sobre mol por la relación que corresponde a un mol de bicarbonato por cada mol de lactato entre la pureza que es de 0.1 gramos de bicarbonato por mililitro de solución entonces eliminando unidades y simplificando nos van a quedar 177.1 mililitros de solución que vamos a requerir por cada hora solamente va a sobrevivir a esta hora solamente estos mililitros de solución y todo lo demás se anula y bueno vamos a ver otro perdón antes de pasar al siguiente ejemplo entonces la gráfica que nos muestra el comportamiento del ácido y de la base es la siguiente entonces vemos que aquí en 3.85 aquí tenemos el valor del pk entonces tenemos esta molaridad de la base esta molaridad del ácido las moles totales entonces sacando las relaciones como lo que queríamos un ph de 3.5 para sacar la relación molar del ácido entonces es 0.48 entre 0.69 que son las moles totales nos da 0.69 y es lo que vemos aquí que corresponde a un valor de 0.69 entonces igual las moles de la relación molar de la base es 0.21 entre 0.69 y esto es igual a 0.3 y entonces vemos que un ph de 3.5 también corresponde una molaridad de 0.3 para la base entonces esta es la manera en la que corroboramos que nuestros cálculos sean correctos el ejemplo 4 también es bioreactores un poco distinto al anterior ahora vamos a manejar un volumen de 1250 litros para producir ácido propanoico el microorganismo se ve inhibido a ph de menores de 4.5 el microorganismo produce el ácido a una razón de 6 gramos de ácido poliobico por gramo de célula por día hay una densidad celular de 3 gramos de célula por litro el bicarbonato ahora está al 15% y el ph que vamos a trabajar es a 5 entonces la ecuación de estequiométrica de la reacción que vamos a trabajar es la siguiente el ácido propanoico más bicarbonato nos da propanoato de sodio más bióxido de carbono más agua los datos del buffer entonces el volumen es de 1200 litros la densidad celular son 3 gramos de célula por litro la tasa de producción del metabolismo es de 6 gramos de ácido por gramo de célula por día 24 horas el tiempo y el phd5 del ácido propanoico su peso molecular es de 74.08 gramos sobre mol el pk de 4.875 y del bicarbonato ahora lo único que cambia es la pureza al 15% entonces tomando esos datos entonces la tasa de producción del metabolito con respecto al tiempo es igual al qp por x por el volumen sustituyendo entonces tenemos que se produce a razón de 6 gramos por gramo de célula por día hay 3 gramos de células por litro 1200 litros entonces simplificando entonces nos quedan simplemente 22.500 gramos de ácido propanoico por día pasándolo a molaridad nada más dividimos entre el peso molecular que es 74.08 gramos sobre mol entonces nos van a quedar 303 moles por día hay que pasar esto a horas entonces dividiendo esto 303 entre 24 nos van a quedar 12.655 moles de ácido por hora entonces esto habíamos quedado que era la molaridad y es la suma de las molaridades tanto las moles del ácido como de la base entonces para despejar las moles del ácido es igual a ese 12.655 menos las moles de la base con esto esto lo sustituimos en la ecuación de Gennas Hasselbach entonces va a quedar así las moles del ácido es igual a la molaridad entre el 10 elevado al pH menos el pK hacemos esta resta 5 menos 4 puntos 874 es igual a 10 elevado a la puntos puntos 126 10 elevado a la 0.26 es igual a 1.33 1.33 más 1 son 2.33 12 entre 2.33 es igual a 7.23 entonces para sacar las moles de la base es el 12 menos el 7.33 y nos da 5.41 ahora trabajando con la ecuación estequiométrica vamos a sacar nuevamente el rendimiento el rendimiento es con la misma fórmula las moles de sustrato entre las moles de producto también les corresponde una relación de 1 entonces nuestra relación que vamos a trabajar es de un mol de bicarbonato por mol de ácido de propionato formado para calcular la masa de la base que vamos a requerir es decir del bicarbonato partimos de esta fórmula sustituimos nuevamente el volumen no lo necesitamos sustituimos ese valor por el rendimiento y entonces tenemos que la molaridad de la sal que necesitamos es de 3.1 la peso molecular de 84 gramos sobre mol la relación de 1 mol y la pureza del 0.15% entonces esto nos da 3032 mililitros de solución por cada hora es decir 3.03 litros de solución por hora y bueno corroborando los cálculos que estén bien entonces tenemos que la molaridad es de 7.23 de la base del ácido es de 5.41 las moles totales es de 12.65 el pH es de 5 entonces haciendo esta gráfica de la composición del ácido y de la base con respecto al pH aquí ajuste la gráfica para que el pk se vea exactamente donde queda que es en 4.874 entonces al pH de 5 que es lo que lo requerimos es aquí entonces ya nada más extrapolando entonces aquí vamos a ver que este esta es el ácido entonces la composición del ácido es mayor a 0.4 mientras que la composición de la base es poquito inferior a 0.6 entonces haciendo los cálculos para la base 7.23 entre 12.65 corresponde a 0.52 que es el valor que hemos visto ahora para el ácido es de 5.41 entre 12.65 y también corresponde al valor previamente calculado otra forma de hacerlo es yendo exactamente al revés si ya tienes esta gráfica que ya vimos en la presentación anterior ya habíamos visto como se realiza la gráfica puedes hacer este trazo y te evitas un poquito los cálculos porque ya tienes la relación molar de cada uno cómo se parte con estos datos se había visto también en otra presentación esa no es en PowerPoint esa fue en el pizarro la primera de ácidos monoprotónicos pero bueno es así como se realizan los cálculos y bueno esos fueron cuatro ejemplos de ácidos monoprotónicos de sus buffers ahora lo que sigue es ver ácidos diprotónicos muchas gracias y hasta la próxima